Cuéntame que escondes tras de tu mirada Dime en este instante lo que te haga falta Yo estaré contigo para protegerte Quiero ser el ángel que cuide tu alma No dejes de nada por tu sonrisa Eres tú la niña que siempre soñaba Por verte feliz cualquier cosa yo haría Contigo plenamente de ti enamorar Tienes la fragancia de las flores del jardín Todas las mañanas brilla el sol gracias a ti Hay tanta ternura dentro de tu corazón Mas fue tu inocencia lo que a mí me cautivó Y cada día va creciendo más mi amor Y es por ti que la tristeza para siempre se marchó Doy gracias al destino que te puso en mi camino Niña de mi corazón Eres tan dulce como el agua de los ríos Hoy gracias a tu sonrisa mi vida tienes sentido Mi amor quiero decirte que desde que apareciste Despertaste mi ilusión Mira de mi corazón Tienes la fragancia de las flores del jardín Todas las mañanas brilla el sol gracias a ti Hay tanta ternura dentro de tu corazón Mas fue tu inocencia lo que a mí me cautivó Y cada día va creciendo más mi amor Y es por ti que la tristeza para siempre se marchó Doy gracias al destino que te puso en mi camino Niña de mi corazón Niña de mi corazón Eres tan dulce como el agua de los ríos Hoy gracias a tu sonrisa mi vida tienes sentido Mi amor quiero decirte que desde que apareciste Despertaste mi ilusión Niña de mi corazón Se oye una canción Que hace suspirar Y habla al corazón De una sensación Grande como el mar Algo entre los dos Cambia sin querer Nace una ilusión Tiemblan de emoción Bella y bestia son Hoy igual que ayer Hoy igual que ayer Pero nunca igual Siempre al arriesgar Puedes acertar Tu elección final Debes aprender Debes aprender Dice la canción Que antes de juzgar Tienes que llegar Hasta el corazón Cierto como el sol Cierto como el sol Que nos da calor No hay mayor verdad, la belleza está en el interior Nace una ilusión, tiemblan de emoción Bella y bestia son Vete ahora mismo a la alacena Chip, deberías estar acostado Buenas noches